y bueno señores estamos justamente acá Dina, ¿dónde estamos? en la famosa Juan Pablo II ¿y qué venimos a hacer acá? pues venimos a hacer Valle del Pablo, estamos cerquita del parque infantil ustedes ya han visto este lugar en otros vídeos estamos en... Muebles y Más, EV Muebles y Más aquí estamos contentos hermanos y hermanas, bienvenidos a la señal del youtuber salvadoreño y con un nuevo look, si nos ven así todas, es lo mismo porque ya venimos de la barbería universal donde tienen ahí aquella silla centenaria donde nos sentimos bien chivos ahí va a ser ahí ¿y qué estamos haciendo aquí en Muebles y Más con ganos? bueno en EV Muebles y Más hemos venido a hacer una misión ¿se recuerdan del horno que fuimos a entregar al instituto de allá de Candelaria Cuscatlán? fue bueno, pero por si no se recuerdan en esos momentos un breve recordatorio y llegó el momento señores ¿de qué? de que este horno vaya a su punto ya de destino final ya contratamos ¿verdad Dina? un pick-up un pick-up, llego, llego, llego el momento si, así que... se va, bueno si... se va, últimas horas, últimos minutos del horno al chico del horno al chico y como dice alguien, un chorno, algo es algo Es bastante Es bastante Es un horno Es un horno De nueve latas salvadoreñas No sé si ustedes ocupan latas salvadoreñas O americanas Ah bueno Que el otro año comience Así que con esas imágenes Nos despedimos Y nos vemos Bueno y después de esas imágenes que vimos Dina Si ya vieron ahí Como fue que conocimos el instituto Cuando llevamos el horno, los agradecimientos Pero pues ustedes saben A estos jóvenes de escasos recursos Les hacían falta también latas Y esa es la misión que nos venimos a echar aquí Venimos a recoger latas aquí Sobre la mera o Juan Pablo No es cualquier lata, no van a creer que es gaseosa No señores, no es gaseosa Son latas de panadería Ah bueno, bueno Sí, cabal a dólar, no, no son a dólar Pero vamos a ver, vamos a preguntar Entremos acá Hola Buenas, buenas Bien ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Kevin Kevin Ah bueno, vamos a ver Mi nombre es Dina Mucho gusto Vamos a trabajar con Kevin Ahora, ¿qué venimos buscando Dina? Mire que nosotros llevamos clientes de aquí Yo así va Ya con confianza Nosotros llevamos clientes de aquí Les hemos llevado varias cosas Pero hoy quiero averiguar sobre las latas ¿Tienen latas? ¿Nacionales? Sí, nacionales Pero las americanas son las cuadradas Son cuadradas Bueno, explicarnos cuál es la diferencia Entre las nacionales y las... Ok, si guste le voy a traer un ejemplo Para que ustedes sepan Cuáles son las latas americanas Y cuáles son las latas nacionales Bueno, entonces venimos con el ejemplo Ok Bueno, aquí tenemos un ejemplo De lo que son las latas nacionales Y las internacionales Ajá ¿Entre las nacionales cuáles son? Tenemos de las... Cervezas nova No, no, no No, no No, no, no No, no, no ¿Qué son? Sino que son latas para panadería ¿Esta es cuál? Esta es la lata americana Ah, ok Es la que le lleva prácticamente de acero inoxidable De acero inoxidable Esta es la de acero inoxidable De acero inoxidable ¿Y esta qué cuesta? Esta sí se la tenemos 15 dólares cada una Cada una Por unidad ¿Y si la llevo así como en docena me voy a decir más de bajito? Le hacen precio, claro que sí Le hacen precio Ok, esta es la americana entonces Y... Luego le tenemos la lata nacional Ah, ok Esta lata nacional es lata sin calum Es galvanizada Galvanizada Prácticamente es Son de las mejores latas que nosotros le tenemos Ok, para que la semita le quede Pero cari No, y realmente es lo que le da el sabor a todos nuestros franceses A todas las semitas Y a todo lo que nosotros producimos, ¿verdad? Sin cabanesa son las latas Lo que pasa es que Por ejemplo En los hornos se clasifican de que las latas las miden con latas nacionales Exacto Uno dice de tres latas, de cuatro latas, de ocho latas, pero se refieren a este ¿Ustedes las americanas pagan? Porque si ustedes fijan el tamaño Es muy distinto, exacto Una pregunta para los amigos panificadores y todos aquellos emprendedores del Gran Salvador ¿Cuánto cuesta la lata? La lata nacional le está costando 5 dólares cada una Wow, gran diferencia, ¿verdad, Dina? Gran diferencia, me da, te está aquí Y por, ya por, docena, perdón Le está costando 50 dólares Ah, ok, 50 dólares La docena Está bien Está bastante bien Está sacado Por la compra de las 10 que llevaste, te regalan dos ¿Cómo no dice? Vaya con gana, te vende A ver si nos hace una rebaja Regateando Porque el que no ama Ah, no, el que no ama No, el que no ama dice No, no, es al revés Ok, entonces Mira, a mí estas me parecen Porque fíjense que a los muchachos Les voy a contar que le vamos a donar esta lata Porque esta es una donación que llevamos A un instituto de Candelaria Cucatianse Tienen clases de panadería Y las latas que ellos tienen ya están quebradas Tienen bien pocas Y algo bien importante también Que si están aprendiendo ellos De lo que es el arte culinario De lo que es la panificación A ellos no les conviene el otro tipo de lata Exacto Porque aquí van por medidas Ellos lo miren por medidas O no, Batman el cocinero Ah, sí, Batman nos puede decir Sí, porque mira Aquí puedes calcular cuántos pichardines te caben Sí, correcto Cuántas peperechas No, la semita cabe completa La camiona Sí, la camiona Bien chivo Yo aprendí a cortar semitas Yo puedo cortar la semita cuando quiera Entonces, cuántas podemos llevarte Pues mire, yo calculo que una docena está bien Una docena vamos a llevar A dolar, no, no son a dolar Pero vamos a llevar una docena Entonces, una docena Claro que sí Ahorita se las trae Aquí están Voy a poner aquí Estas son las doce latas Estas son las docenas de latas nacionales Ah, ok Ya tenemos la docena de latas nacionales ¿Verdad, Ina? Ya tenemos la docena Entonces ya listo Para ir a sorprender a los jóvenes De el Instituto de Candelaria Cuscatlán Esperamos que este donativo Que gracias a un amigo suscriptor Que pueda servirles Tanto a los jóvenes de este año Como a los de próximas promociones Ahí una ayudadita De parte de la comunidad Del youtubero salvadoreño Para que ellos puedan Ser en el futuro Los que nos provean de pan Porque a los salvadoreños No gusta el pan No gusta el pan Claro que sí Con pego listos Huevos Prevueltos Ahí de todo tipo ¿Y el pan dulce le gusta a usted? Sí También ¿Sabía usted que ha sido declarada A las 3 de la tarde Como la hora nacional del café? Sí Ah, de verdad Es más Aquí es Siempre tomamos Es ley Es ley Es ley Exacto Exacto A esa hora Ah, pues tenemos mal cabal Ahí está Ahí va 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 Y una cosa más Si alguien de todo el interior De nuestro país O del exterior Se quieren comunicar con ustedes Para hacer un pedido Para hacer un pedido especial ¿Verdad? Para su familiar Amigo, amiga Tío, tía ¿A qué número nos pueden contactar? Amigo restaurante Vaya Le podría contactarnos El número 7084-1852 ¿Con quién ahí? ¿Quién nos va a tomar la...? Con Kevin Bueno, eso les quería preguntar Porque, o sea, no es lo mismo tener un número Correcto Porque normalmente la gente va a decir Ey, yo quiero un horno, Dina Entonces, pero mire, fíjense que tenemos varios tipos de horno Entonces tú por WhatsApp Aquí ya están hablando con el hombre que sabe y conoce Claro, nosotros le podríamos brindar más información Por medio de WhatsApp No hay ningún problema Con imágenes y todo Con imágenes, precios Este, detalles del horno Porque es muy necesario ser detallado Y si alguien dice Mire, yo necesito un horno Por ejemplo, allá en San Vicente Pero no tengo cómo moverlo ¿Creen que me lo mandan ustedes? ¿Tienen servicio a domicilio? Nosotros no tenemos servicio a domicilio Pero sí tenemos personas Que son de confianza Que le podrían hacer el viaje Sí, porque la vez pasada Les cuento Cuando fuimos a dejar el horno Nos acompañó una de las personas Que dice Es verdad Así que ya saben Para todos los amigos Que quieran emprender cualquier tipo de negocio Aquí ellos venden muebles Artículos para un gimnasio Para alguna peluquería Santo poder bendito Mi caminadora ¿Verdad, Dina? Híjole, el plan 2020 suya El plan 2020 mío Aquí lo vamos a hacer posible En EIB Muebles y Más EIB Muebles y Más Así que miren Me la vamos a llevar Creo que no la puede empacar Ok, perfecto Yo se la empaco No hay problema Vamos a hacer trato Como dicen, pues hay trato ¿Hay trato o no hay trato? Y por ser yo Dicen a EIB Muebles y Más No, ahí sí ya no se puede Ya no se puede Ya, precio, precio Precio, precio Cállese, me va a arruinar el negocio ¿Para qué? Entonces vamos empacadas Para llevar Vamos allá ¿Y qué hicimos aquí, Edina? Bueno, ya fui a la hora de la cucharada A la hora de pagar Como pueden ver Acá está la... La factura La factura Sí Ahí vemos el celulate Cuánto cuesta cada uno Así es Y cancelado Que dice Cancelado Así que ya está lista Para que nos vayamos en el... Este sería que el negro os regaló No, ese es el Cantiluán El Cantiluán Bueno, ya está lista Para que la vamos a poner en el Cantiluán Y luego nos vamos a ir otro día Hacia el Instituto de Candelaria Con Catlán Hacer la donación de las latas Así que Si tú eres nuevo en el canal Bueno, si eres nuevo en el canal No olvides suscribirte Activar la campanita De notificaciones Para que te caigan Todos nuestros videos También darnos un like Dejar muchos comentarios Sugerencias Y compartirnos en todas tus redes sociales Bueno, así es Denise Y con estas imágenes de Kevin Echándonos la mano ahí Nos despedimos Y nos vemos en el próximo video reportaje Solo aquí en Youtuberos salvadoreños Gracias por permitirnos ser el medio Para mostrar muchas de las realidades Que se viven en el país Recuerda que puedes agregarnos A las redes sociales Solo búscanos como Youtuberos salvadoreño O si no Te lo dejamos en la descripción De este video Si te has perdido Alguno de nuestros videos A continuación Podrás elegir Disfrutar una nueva aventura Solo debes darle clip Al que más te guste Y recuerda Si el video te gustó Dale pulgar arriba Suscríbete Y comparte con tus amigos No olvides darle doble clic A la campanita Y así poder seguir disfrutando Junto a nosotros Y nos vemos En el próximo Video reportaje